Tercer domingo de cuaresma Entramos en la iglesia para amar a Dios y salimos para amar al prójimo La primera lectura de hoy nos recuerda que Dios vio la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto Se fijó en su pueblo, se fijó en sus sufrimientos e envió a Moisés al faraón para sacar de Egipto a su pueblo El bello salmo de hoy nos dice que Dios hace justicia y defiende a todos los oprimidos Es compasivo y misericordioso, así es nuestro Dios y así nos necesita a nosotros sus hijos Vamos a ponernos a las órdenes de esta tarea de liberación de las esclavitudes actuales Sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el piñador No se detiene en su caminar, no le asusta la sed y el calor Por los caminos sedientos de luz, levantándose antes que el sol Hacia los campos que lejos están, muy temprano se va el piñador No se detiene en su caminar, no le asusta la sed y el calor Hay una viña que quiere cuidar, una viña le es todo su amor Dios es tu amigo, el viñador 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 Buenos días Buenos días Buenos días Iniciamos esta Eucaristía de este encuentro con el Señor Tenemos que sentirnos felices, somos la iglesia fundada por Cristo Que ora ante un Dios vivo, hijos Dios, Dios, hombre verdadero que se quedó con nosotros en la Santa Eucaristía Y a él es que le vamos a orar en este tercer domingo de cuaresma Decimos todos, ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu espíritu Envía tu espíritu Y todo será creado Y renovarás la paz de la tierra Hoy Dios que lesionaste Los corazones de los fieles Con la ciencia del Espíritu Santo Así que guiados por este mismo Espíritu sabremos la dulzura del bien Concemos de sus divinos consuelos Por Cristo Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Colocamos todas las intenciones que hemos venido, todos ustedes hijos que están aquí presentes, que hemos venido a colocar en la Eucaristía de esta mañana. Y también nos unimos a todos los que nos verán en diferido, en intercanal, allá en San Antonio, en Rubio, allá en Palotal, en Tienditas, en Ureña, en Llano de Jorge, en San Antonio de Padua y en San Antonio de la Sagrada Familia. Los que nos estarán viendo allí casualmente en toda Aguascalientes, los que nos están escuchando por Eco de la Frontera, esta emisora amiga de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes, que Dios bendiga mucho a todos sus trenes ejecutivos, administrativos, y a la memoria de Doña Silvia, quien era el gran baluarte, y que realmente la recordamos con cariño y amor. Entonces, que nos escuchan allí en Cúcuta, nos escuchan en nuestras aldeas, nos escuchan en la laguna, el rayo, allá nuestro saludo para ellos. Nos escuchan más o menos en algunas partes de la rinconada, algunas partes de la Guinea, no todas las partes. Allá en el tablón, todos los que nos escuchan ahí alrededor y todos los que nos escuchan allí nos han dicho que hasta más o menos en Chinácota escuchan también la Santa Eucaristía, hijos. Todo esto lo colocamos ante ustedes y colocamos en esta necesidad. Y elevo esa obra loable. Ayer estaba mirando la obra del Teletón. Qué obra tan bella que hay que pedirle a Dios que siga bendiciéndolo. Y ojalá nosotros aquí nos animemos, ojalá un día armemos una obra de esta magnitud aquí en Venezuela. Mire todo el bien, bendito sea Dios, que se le hace. Y animo a aquellos que de repente no colaboraron en esta obra del Teletón. Colabore, hijo. Porque cuando usted esté colaborando por ese enfermo, el Señor le va a decir, estuve enfermo y me ayudaste. Y por eso hay que colaborar. Entonces, hijos, a todos ellos, agradecimiento a Dios, agradecimiento a Dios por la lluvia. Encomiendo a todos los enfermos, hijos. Encomiendo a Leida, mi hermano. Encomiendo a la profesora Gloria, que está recuperándose de una operación que fue practicada esta semana. Encomiendo a quienes van a ser operados, la mamá de María I.D. Encomiendo a ustedes y todos los que están enfermos, le doy gracias a Dios por los buenos resultados que me dio de mi big sobrino. Mi big sobrino que estaba bastante delicado, un riñón. Y parece que tenemos un milagro de Dios en la familia. Estamos confirmándolo para darlo a conocer en público. Un milagrazo de Dios en un niño que tenía problemas con uno de los riñones. Entonces, allí le doy gracias a Dios, glorifico y alabo a Dios por este favor. Comiendo todas las intenciones y me uno a todos los que están con alma, vida y corazón. Unión haciendo los mil rosarios, haciendo los mil viacrucis por la paz de Venezuela, por la paz, por la conversión de los pecadores. Porque se haga la voluntad de Dios por las intenciones de la Virgen María. Por las intenciones del Papa Francisco, de toda la iglesia católica. Uniéndome por la conversión de todos los pecadores para que el Señor destierre toda maldad de Venezuela, de esta frontera. De nuestras casas, de nuestra vida, de tierra al maligno. Y arranque de raíz y ate toda esta maldad a los pies de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde venció al enemigo para siempre. También pido por todos los enfermos, por todas las necesidades, por todos los necesitados. Pedimos, pedimos a Dios, pedimos por Arthur que está cumpliendo años, ¿no? Y entonces pedimos a Dios con su inmensidad. Y pedimos por cada uno de hijos de ustedes que también en esta oración, jornada de oración que estamos haciendo, lo estamos haciendo por todas las necesidades que tiene. Unido en oración, decimos, mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque en Él me libra de todo peligro. Mírame, Dios mío, ten piedad de mí, que estoy solo y afligido. Decimos todos, yo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, que estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Lleno de fe ante Dios, y en este día, decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Pide a mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Pide a mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos Dios misericordioso, fuente de toda bondad que nos ha propuesto como remedio del pecado el ayuno, la oración y las obras de misericordia mira con piedad a quienes reconocemos nuestras miserias y estamos agobiados por nuestras culpas y reconfórtanos con tu amor te lo pedimos Padre por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vivi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos sentémonos, vamos a escuchar la palabra de Dios en esta Eucaristía estamos pidiendo por todas las intenciones por todas las intenciones que colocamos sentémonos, vamos a escuchar la palabra de Dios El libro de Éxodo plantea que Dios va a buscarnos allá donde estemos para llamarnos y enviarnos Dios busca a Moisés para que coopere con la liberación de su pueblo oprimido el clamor de los hijos ha llegado hasta mí y ha visto como los oprimen por ello dice a Moisés te envío para que saques de Egipto a mi pueblo yo estaré contigo en vez de esta lectura se puede leer toda la primera lectura yo soy, me envía a ustedes lectura del libro del Éxodo en aquellos días Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Getró, sacerdote de Madian en cierta ocasión llevó el rebaño más allá del desierto hasta el Oreb, el monte de Dios y el Señor se le apareció en una llama que salía de un zarzal Moisés observó con gran asombro que la zarza ardía sin consumirse y se dijo, voy a ver de cerca esa cosa tan extraña porque la zarza no se quema viendo el Señor que Moisés se había desviado para mirar lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés él respondió, aquí estoy le dijo Dios, no te acerques quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra sagrada y añadió, yo soy el Dios de tus padres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob entonces Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor le dijo he visto la opresión de mi pueblo en Egipto he oído sus quejas contra los opresores y conozco bien sus sufrimientos he descendido para librar a mi pueblo de la opresión de los egipcios para sacarlo de aquellas tierras y llevarlo a una tierra buena y espaciosa una tierra que emana leche y miel Moisés le dijo a Dios está bien, me presentaré a los hijos de Israel y les diré el Dios de sus padres me envía a ustedes pero cuando me pregunten cuál es su nombre que les voy a responder Dios le contestó a Moisés mi nombre es Yo Soy y añadió esto les dirá a los israelitas Yo Soy me envía a ustedes también les dirá el Señor el Dios de sus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob me envía a ustedes este es mi nombre para siempre con este nombre me han de recordar recordar de generación en generación palabra de Dios salmo responsorial el Señor es compasivo y misericordioso el Señor es compasivo y misericordioso bendice al Señor alma mía que todo mi ser bendiga su santo nombre bendice al Señor alma mía y no te olvides de sus beneficios el Señor es compasivo y misericordioso el Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades y rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura el Señor es compasivo y misericordioso el Señor hace justicia y le da la razón al oprimido ay Moisés le mostró su bondad y sus prodigios al pueblo de Israel el Señor es compasivo y misericordioso el Señor es compasivo y misericordioso lento para enojarse y generoso para perdonar como desde la tierra hasta el cielo así es grande su misericordia el Señor es compasivo y misericordioso la primera carta a los corintios advierte la necesidad de erradicar todo lo que aparte de una vida cónsona con el evangelio Pablo señala que las desgracias vividas por los antepasados fueron por codiciar lo malo la realidad es que muchos de los cristianos de corintio estaban muy confiados por su conversión y se despreocupaban demasiado de varias pautas del evangelio así pues el que crea estar firme tenga cuidado de no caer lectura a la primera carta del apóstol San Pablo a los corintios hermanos no quiero que olviden en el desierto nuestros padres estuvieron todos bajo la nube todos cruzaron el mar rojo y todos se sometieron a Moisés por una especie de bautismo en la nube y en el mar todos comieron el mismo alimento milagroso y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los acompañaba y la roca era Cristo sin embargo la mayoría de ellos desagradaron a Dios y murieron en el desierto todo esto sucedió como advertencia para nosotros a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron no murmuren ustedes como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del ángel exterminador todas estas cosas le sucedieron a nuestros antepasados como un ejemplo para nosotros y fueron puestas en las escrituras como advertencia para lo que vivimos en los últimos tiempos así pues el que crea estar firme tenga cuidado de no caer palabra de Dios te alabamos Señor queremos escuchar tu voz oh Jesús vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida nuestro ser dando fruto de este amor siendo testimonio en nuestro caminar nuestra vida nuestro ser dando fruto de este amor siendo testimonio en nuestro caminar queremos escuchar tu voz oh Jesús vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida nuestro ser dando fruto de este amor siendo testimonio en nuestro caminar nuestra vida nuestro ser dando fruto de este amor siendo testimonio en nuestro caminar queremos escuchar tu voz oh Jesús oh Jesús oh 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 Jesús Jesús aborda sin rodeas el falso concepto sobre pecado y salvación cuando se atribuye la desgracia a la condición de pecador impuro a la felicidad a la condición de agraciado puro la plenitud y la salvación no depende de nuestros méritos sino de la misericordia de Dios lo que amerita estar atentos a la permanente conversión que el Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén en aquel tiempo algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios Jesús Jesús les dijo les hizo este comentario piensan ustedes que aquellos galileos porque les sucedió esto eran más pecadores que todos los demás galileos ciertamente que no y si ustedes no se arrepienten perecerán de manera semejante y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén ciertamente que no y si ustedes no se arrepienten perecerán de manera semejante entonces le dijo esta parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo fue a buscar higos y no los encontró dijo entonces al viñador mira durante tres años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado córtala para que ocupa la tierra inútilmente el señor le contestó señor el viñador le contestó señor déjala todavía este año voy a aflojar la tierra alrededor echarle abono y echarle abono para ver si da fruto y si no el año que viene la cortaré palabra palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos con mucha fe hijos decimos todo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles enciende en ellos el fuego de tu amor envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la paz de la tierra oh Dios que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo haz que guiados por este mismo Espíritu saboreamos la dulzura del bien gocemos de sus divinos consuelos por Cristo por Cristo Señor nuestro Amén y decimos al Señor esta oración milagrosa que nosotros hemos aprendido de ese contenido tan fuerte para el profundo que decimos Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso que habéis sufrido que habéis sufrido la muerte la muerte en el árbol particular de la cruz en el árbol particular de la cruz por todos mis pecados por todos mis pecados ven conmigo ven conmigo Santa Cruz de Jesucristo Santa Cruz de Jesucristo ven ten piedad de nosotros Santa Cruz de Jesucristo Santa Cruz de Jesucristo aparta de mí toda arma cortante toda tentación del enemigo toda perturbación toda acechanza del enemigo toda maldad toda maldad toda maldad y toda perturbación a mi familia a esta parroquia a la iglesia a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a toda Venezuela y ata a la Señor a los pies de la cruz del Señor de nuestro Señor Jesucristo hasta que se haga tu santa voluntad Santa Cruz de Jesucristo vierte sobre mí todo bien Santa Cruz de Jesucristo aparta de mí todo mal Santa Cruz de Jesucristo procurarme la salud de alma y cuerpo y espanta Señor todas estas pandemias que nos están haciendo daño Santa Cruz de Jesucristo aparta de mí todo atentado de muerte toda ocasión de pecado toda maldad que me aceche Santa Cruz de Jesucristo guardarme de accidentes corporales y temporales que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre Jesús de Nazaret crucificado tener piedad de mí hacer que el espíritu maligno sea parte de mí sea parte de mi familia sea parte de esta parroquia de mi parroquia sea parte de toda la iglesia católica de esta frontera de Tachira de Venezuela de nuestros vecinos en Colombia de nuestros vecinos en Colombia de todas estas naciones que están en guerra todas estas naciones que están en guerra para que se haga la voluntad de Dios para que se haga la voluntad de Dios sea parte por los siglos de los siglos de los siglos amén amén santo Dios santo Dios santo fuerte santo fuerte santo inmortal santo inmortal líbranos de todo mal líbranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén santo Dios santo fuerte santo inmortal líbranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén santo Dios santo fuerte santo inmortal santo inmortal líbranos de todo mal líbranos de todo mal en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén no podemos sentar hijos Hoy los invito a no distraernos Los invito a no perder tiempo Los invito a apagar los celulares No estar pendiente de los celulares Porque hoy si nos dejamos conducir por Dios Vamos a tener una contemplación de Dios vivo presente En medio de nosotros y frente a nosotros Hoy vamos a tener esa contemplación del Señor Y en esa contemplación del Señor por favor Vuelvo a repetir hijos No permitamos que nada nos distraiga No permitamos que ni el celular Que nada nos distraiga Ni que usted al frente Ni al lado mío Sino que prestemos atención Moisés Nos dice el libro del Éxodo Por concentrarse en las cosas de Dios Por concentrarse en las cosas de Dios Y prestar atención Se encontró ante un fenómeno tan grande y sobrenatural Encontró una zarza en medio allá Cerca del monte Doré Y veía que ardía y ardía Ese fuego maravilloso Pero sucedía algo hijos Que no se consumía Que era un fuego ardiente Y que no se consumía Y por estar el atento en las cosas de Dios Por eso Dios le permitió ver esta maravilla tan grande del Señor Moisés se acercó Y dijo voy a ver esta cosa tan extraña ¿Por qué la zarza no se consume? La mayoría de la zarza cuando uno le enciende fuego Duran sí como un tiempo ardiendo Pero al poco tiempo Por falta de consumirse toda la leña Inmediatamente se consume Pues aquí no sucedía eso Y entonces Dios Dándose cuenta que le había prestado atención Y viendo como Moisés se acercaba A la zarza Le dijo Moisés Moisés Y Dios lo estaba llamando en medio de la zarza Moisés le dijo aquí estoy Y es que Dios todavía Tiene la zarza Tiene la zarza ardiendo Y nosotros estamos frente a esa zarza Y esa zarza De la que le estoy hablando Que continúa el Señor ardiendo Y que ya Ya no tan solo llama a Moisés Ya lo llama a cada uno por su nombre Llama a los niños por su nombre Llama a los jóvenes por su nombre Lo llama a usted mi querido fiel Mi querido coro Todos los que estamos aquí Nos llama por el nombre ¿Y dónde nos llama Padre? En el Santísimo El Santísimo El Santísimo Es la zarza Que no se extingue Hijos El Santísimo es La presencia viva Del fuego Del amor de Dios El Santísimo Hoy es Aquello que contempló Moisés Moisés Y que recibía El llamado De Dios Que le decía Moisés Moisés Y hoy ya no dice Moisés Hoy ya dice Adriana Hoy ya dice Pedro Hoy ya dice Martín Hoy ya dice Artur Pero es el Señor Que nos llama En la zarza Del Santísimo Y es sobrenatural Y por eso Aquí Algunas de las personas Que siempre están Con eso de De allí Estar atento De arreglar al Santísimo A pesar de las dificultades Que hemos tenido Con el cierre de frontera Siempre se busca La forma De como arreglar El Santísimo ¿Por qué? Porque ahí está Dios vivo Igual como Moisés Se encontró Con el Señor En la zarza Que ya era El anuncio De como Él iba a estar Con nosotros Igual El Señor Está con nosotros En el Santísimo Pero ya no es tan solo La palabra La palabra de Dios Ya no es tan solo Este sacerdote Que les he hablado Incansablemente De la presencia Viva del Señor En el Santísimo Ya es el mismo Poder de la palabra Que está diciendo Yo estoy vivo Y ustedes Hoy nos está diciendo Y ustedes Mi querida iglesia Católica Fundada Por mí Por Jesucristo Nuestro Señor Nos está diciendo Y ustedes Adoran Oran Frente a un Dios Que está vivo Casualmente El Papa Actualmente Que nos está Sacudiendo El colchón Que nos está Haciendo Como despertar Para que reaccionemos Nos dice En uno de sus Números De la exhortación Apostólica ¿Qué nos dice? Nos dice Sin momentos Detenidos De adoración Y de encuentros Orantes Con la palabra De Dios Y del diálogo Sincero Con el Señor Las tareas Fácilmente Se vacían De sentido Nos debilitamos Por el cansancio Y las dificultades Y el fervor Se apaga ¿Qué nos está Diciendo aquí Hoy Dios En este libro Hermoso Del Éxodo En el capítulo 3 ¿Qué nos está Diciendo? Que estamos Nosotros Perdiendo La vitalidad De nuestra fe La alegría Del Evangelio Porque se nos Ha olvidado Dedicarle Momentos Detenidos Al Señor En la adoración En el Santísimo Que nos Hemos dejado Ganar Y nos Estamos Olvidando Que todos Los jueves Debemos Concentrarnos Toda la parroquia Toda la familia El que tiene Necesidad El que tiene Problemas El que tiene Cualquier Proyecto Que Colocarle Ante el Señor Nos estamos Olvidando Dedicarle Este tiempo Hermoso A la adoración Del Señor En el Santísimo El día Jueves Estamos Tan debilitados Que ya Buscamos Escusas Los que tienen Compromiso Y los que son Del apostolado Con mayor Razón Tienen que Venir Todos los Jueves Si yo Tengo Problemas Con mayor Razón Mire hoy Hoy nos está Diciendo El Señor En el libro Del éxodo El porqué Y el porqué Es porque Él está Vivo Él está Vivo Hijo Él te ve Él mira Lo más profundo De tu alma De tu corazón Él nos bendice Y nos llenamos De su presencia Y nos dice Igual como le dijo A Moisés ¿Qué le dijo? No te acerques Para que no se nos olvide Que este lugar Es un lugar sagrado Todo esto es Un templo sagrado Dice No te acerques Quítate la sandalia Le dijo Porque el lugar Que pisas Es tierra sagrada El 10 de noviembre Del año 2007 Todo este Lugar Y este lugar Más sagrado Se convirtió En tierra sagrada En esta parroquia Nuestra Señora De Lunes Cuando usted Entra De esa puerta Cuando no más Le coloca el pie Allá en la entrada De la reja Usted ya está Pisando Tierra sagrada De la reja De la reja